En ese levantamiento que hizo el Ministerio Público, se estableció que se había solicitado a Indotel un permiso. El 90% de las llamadas fraudulentas se hacen con teléfonos robados desde las cárceles. El tema de los chips y la venta ilegal. Una persona que simplemente conociera nuestra cédula iba y solicitara un chip. Las emisoras haitianas que están avasallando las frecuencias de la República Dominicana. El micro y el uso de las frecuencias de Satell para la medición. Todo Estado tiene derecho de establecer las líneas generales de su política migratoria. Amigos, bienvenidos a las exclusivas de José Peguero. Estrenando nueva escenografía con un gran amigo de esta plataforma que tenía mucho tiempo que no nos visitaba. Guido Gómez Mazara, ¿cómo te sientes? Con la gracia de Dios, muy bien. Muy agradecido de volver a esta que es mi casa. Y en tercer lugar, satisfecho por este nuevo ingrediente que tú incorporas a tu programa. Así es, tratando de innovar y de que la gente vea algo distinto, pero con la misma esencia. Guido, hace pocos días se notificó que se estaban tomando medidas para instalar en las cárceles bloqueadores de señales. ¿Cómo va ese proceso que ayudaría significativamente a controlar la delincuencia del país? Claro, con mucho gusto. Mira, el fundamento de la decisión del Indotel, y yo creo mucho en el principio de la continuidad del Estado. Desde hace dos o tres años había gestiones en esa dirección. Lo que pasa es lo siguiente. La República Dominicana, 36% de los robos tienen como destino de esa acción los teléfonos. Pero, óyete, el 90% de las llamadas fraudulentas que terminan en delito, se hacen con teléfonos robados desde las cárceles. ¿Cuántos dominicanos han sido víctimas de eso? Una llamada fraudulenta. Bueno, tomamos la siguiente decisión. Hablamos con las prestadoras de servicio. Y ellos alegan, con mucha validez, un componente de carácter técnico. Ellos dicen que en los centros carcelarios, donde hay una población alrededor, se dificulta el jammer, el bloqueo. Bueno, ¿qué hicimos nosotros? No hay problema. Vamos a iniciar un plan piloto con cuatro centros carcelarios. Claro, preciso, donde el tema del entorno poblado no exista. Y te puedo decir, ¿cuáles? 15 de Asua. ¿No? Rafei tiene el río detrás. Anamulla, Inigüey, El Pino, La Vega y otros centros carcelarios. Frente a ese acontecimiento, lo que hicimos fue lo siguiente. Se identificó el monto del presupuesto. Indotel garantizó la transferencia a la Procuraduría General de la República, que es el ente que, desde el punto de vista institucional, fiscaliza las cárceles. Es decir, el director general de las cárceles es un subalterno de la jefa del Ministerio Público, en este caso, doña Miriam Germán Brito. Está en curso el proceso. Ellos van a sacar la licitación. Nosotros lo único que hemos dicho es que no nos interesa tener la licitación en nuestra jurisdicción si los recursos los entregamos. Y los vamos a entregar. Hicimos la conversación con el director del presupuesto. Ya no hay problema con eso. Lo único que hemos planteado es que el monitoreo esté tercerizado. Es decir, en un ente gubernamental como el DNI o como nosotros en Indotel para garantizar mayor eficiencia y que todo ese proceso no esté en manos de una sola entidad pública. Y yo creo que a la vuelta de pocos meses la licitación se va a hacer pública y nosotros vamos a contribuir con esos primeros cuatro cárceles modelos. Pero se tiene previsto en lo delante quizás ampliar a la cárcel de la Victoria, a la cárcel de Rafael. Y si eso representa o no un obstáculo, porque sabemos que esto sería darle bien duro al crimen organizado en la República Dominicana, porque tenemos situaciones, por ejemplo, en La Vega, donde abiertamente y por mucho tiempo hubo un centro de tecnología especializado. Vimos lo que pasó también en La Victoria, donde tenían incluso conexión vía Starlink, donde hubo también en una oportunidad una fibra óptica que salía desde el barrio y eso era lo que alimentaba a todo eso. Mi estimado amigo, yo debes entender que un decreto no va a cambiar mis convicciones. Todas esas prácticas ilegales, irregulares, inmorales, se han hecho históricamente con la complicidad del personal carcelario. Eso está fuera de discusión. Yo estuve en la de La Vega, El Pino, y sin lugar a dudas hicimos un esfuerzo en esa dirección. Sin embargo, yo quiero decir lo siguiente. La cultura carcelaria en el país, que uno presume que es un centro de regeneración, reeducación, reorientación, han terminado siendo fuentes de degradación por excelencia. En el caso que tú citas algunos centros carcelarios, debo informarte que como las barras va a estar lista en marzo y como el tema de sobrepoblación carcelaria va a ser resuelto técnicamente porque las barras tienen 8.000 personas de capacidad para ingresar. El entorno de las barras no está habitado. Eso va a ser una ventaja técnica cuando se desplace de centros sobrepoblados a las barras. De todas formas, el proyecto de nosotros es de cuatro iniciales y hay que extenderlo a otras cárceles del país. ¿Cómo operan estos dispositivos? ¿Se pueden apagar con facilidad? Si se apaga, llega una notificación. ¿Cuál es la forma en que funcione? Eso es un modelo inglés que inclusive el anterior ministro de Interior y Policía, don Chubásquez, y tanto el director de las cárceles del país han ido a otros países en el interés de asimilar esas experiencias. En el caso específico, cuando tú tercerizas al DNI o al Indotel, no hay posibilidad de que ellos te desconecten. Y por eso lo hemos planteado como una garantía de la solución del tema carcelario. O sea, y también cuando especificabas que se utilizan teléfonos que han sido robados, ¿cómo va el proceso del bloqueo de los e-mails de aquellos teléfonos que se reportan como robados? ¿Y qué tú encontraste? Porque estamos conscientes de que tú tienes muy pocos días al frente. Sí, pero déjame hacer una explicación. Yo pienso que de principio, los llamers o bloqueadores no significan impedir un derecho que tienen quienes están en las cárceles del país hacer una llamada. Las prestadoras de servicio han instalado en los principales centros carcelarios una fórmula de llamar. Yo quiero reiterarlo, o sea, nosotros no estamos... Para que no se les viole ese derecho de comunicarse con sus familiares. Nosotros no estamos compulcando un derecho fundamental y quiero ser preciso en esa dirección. En el caso específico de las dudas, y quiero ser también en esto muy enfático, mucha gente piensa que ¿por qué ahora sí? Si antes no se implementó. Lo que yo creo es que ahora hay una voluntad determinada. Mira por qué. Porque el presidente de la República, doña Miriam, el director del presupuesto, el director de las cárceles de doña Jenny, hemos hecho una especie de empatía institucional en el interés de mover con bastante responsabilidad eso. Entonces, sobre todas las cosas, y no es una indiscreción lo que voy a decir, yo he tenido de testimonio del presidente de la elección nacional del control de drogas, por ejemplo, un excelente oficial, diciéndome que hasta sicariatos se han organizado de las cárceles. Desde las cárceles. Entonces, es evidente que hay que perfilar los mecanismos tecnológicos en el interés de que se haga la tarea, como decimos institucionalmente. Debo también incorporar que el hecho de que nosotros tengamos esa acción va a ir acompañada de manera previa, en un acto de coordinación con el Ministerio de Deportes, con INEFI también, en el criterio de que, no obstante estén privados de libertad, hay que crearle mecanismos recreativos. Por ejemplo, que en las cárceles donde se implemente el bloqueador, tengamos la capacidad de organizar torneos de baloncesto, torneos de ajedrez, de dominó, de ping-pong, generarle mecanismos de aprendizaje tecnológico, laboratorios donde no existe el internet. Porque, vuelvo y te repito, aunque siempre el tema penitenciario ha estado en el punto más bajo de las prioridades oficiales, yo creo que ha llegado el momento de nosotros contribuir con un sentido de humanización a este proceso. Y en eso estamos. Y hay las garantías de que las cosas se hagan bien. La parte del bloqueo de los teléfonos que han sido robados. ¿Cómo va esa etapa? Y lo que tú has encontrado, porque evidentemente no te podemos a ti pedir cuentas en 30 días. ¿Pero qué tú has encontrado y cómo va ese proceso? Porque yo recuerdo que una vez a mí me robaron y aún así la persona seguía utilizando el dispositivo. Mira lo que pasa. En la Policía Nacional hay una disposición de que hay que esperar 14 días entre la acción del robo y la denuncia. Porque en ese periodo de tiempo es evidente que tiene la capacidad de identificar hacia dónde se ha movido el teléfono. Ahora, la industria del robo telefónico en este país percibo que ha generado unos niveles de rentabilidad sin precedentes. Inclusive en este país hay plazas reconocidas que se dedican a ese tipo de cosas. Frente a eso, ¿qué hacer? Lo primero, garantizar vía Indotel y hemos estado trabajando en preparar una resolución en esa dirección que genere un mayor nivel de control en el aparato. ¿Por qué? Porque la tesis de los amigos de la Policía Nacional está concentrada en el interés que ellos en ese plazo que se denuncia pero no se bloquea tienen la posibilidad de detectar dónde está ubicado el teléfono. Sin embargo, yo debo decir que nosotros vamos mediante resolución porque el Indotel es un consejo donde hay miembros que representan sectores que concurren institucionalmente ahí. En el interés de hacer mucho más efectivo y eficiente, eso me lo habló Doña Farida Raful también, de que el periodo no sea de 14 días. Y por vía de consecuencia, los saltos burocráticos que hay que dar sean más cortos para que tanto el Indotel, en una acción combinada como la policía, actuemos con mayor tipo de velocidad. Y de esa lista negra se ha implementado una nueva disposición para aquellos que una vez ya concluyen con su reporte en la policía puedan entonces tener información sobre si su equipo apareció por ahí. Lo que hay que hacer, José, el Blacklist, yo lo entiendo perfectamente y lo hemos trabajado, es acelerar la acción de identificar el teléfono robado. Porque cuando tú das un plazo de 14 días, que es lo que de ordinario hace la Policía Nacional, es evidente que tú tienes dos semanas para que el delincuente cometa cualquier tipo de acción. Entre ellas, destruir el teléfono y venderlo por piezas, que es un gran negocio que hay aquí en el país. Del apagón, hablemos de lo que se comunicó hace pocos días. Del apagón analógico, porque ahora se está dando el paso hacia la transición a la televisión digital. ¿Y qué está haciendo Indotel para no dejar fuera aquellos que quizás no conocen la tecnología o no tienen acceso al dispositivo que les permita acceder a la señal que antes lo hacían de forma tradicional con un antenito? Mira, te explico. Y sobre todo para los que venimos de sectores populares que en nuestra experiencia de dificultad económica siempre le colocamos a la televisión un alambrito en el interés de que nos ayudara a ver la imagen. Y brillo también, porque hacía que eso alara mejor la señal UHF. Correcto. Entonces, ¿qué ha pasado? El Banco Interamericano Desarrolla, en coordinación con Indotel, hizo un estudio donde se levantó que 940.000 familias, es decir, hogares, en el país, se iban a quedar en el rezago respecto al salto tecnológico, es decir, el apagón. Muchos dicen que es encendido tecnológico y no decir apagón analógico, pero bueno, en el interés de identificar esas casas. Se hizo un levantamiento, se hizo un financiamiento en dos ciclos, uno de 9 millones de dólares, otro de 10 millones de dólares. Yo no estaba en el Indotel. Eso se licitó hace un año y medio. Pero yo creo en el principio de la continuidad del Estado. Frente a eso, hay una relación directa entre pobreza y colocar lo que muchos llaman la cajita, pero es un convertidor. ¿Cuál es la intención? Que el 21 de noviembre, que es el Día Internacional de la Televisión, hagamos la primera etapa del apagón analógico. ¿Cuáles son los sectores que van a estar vinculados? El Este, el Gran Santo Domingo y algunos municipios de San Cristóbal. Nosotros, desde que llegamos, lanzamos al territorio de Pedro Obrán y de los municipios de San Cristóbal y otros puntos del país en el interés de que, repito, el próximo 21 de noviembre, llevemos la satisfacción de que hemos dado la conclusión de la primera fase. La segunda fase es en el Cibajo. En el Cibajo. Y la tercera fase es en el sur del país. ¿Qué se está haciendo con aquellas frecuencias que tenían algunos propietarios de canales de televisión que se resistían a entregarlas para que allí pudiera operar la nueva disposición que tiene Indotel? Se habla de que algunos ejecutivos importantes del país, dueños de tiendas importantes, se resistían a dar el paso. Ya ellos lo vieron y se dieron la frecuencia. Ya lo vieron y la se dieron. Tengo que ser honesto en eso. Mira, el principal problema del espectro, más allá de las frecuencias, es la necesidad de ordenarlas. Adora, que es la herramienta institucional que aglutina las emisoras del país, hicimos una primera reunión muy fructífera y ellos nos reportaron una relación de emisoras irregulares e ilegales. La quiero explicar aquí con tranquilidad porque ese es un tema de mucha perturbación. Y en Indotel lo vamos a tener con el cariño, con el respeto, pero con la voluntad de hacer las cosas correctamente. Miren, en este país hay 90 emisoras irregulares. ¿Cómo se define una emisora irregular? La que ingresó a la formalidad legal y por no cumplir algunos requisitos cayó en irregular. Ah, perfecto. No es que son emisoras piratas. Las ilegales son aquellas que nunca han tocado la puerta del Indotel y por igual de consecuencias podemos accionar con mayor velocidad. ¿Cuántas hay ilegales? 29. 29. Ahora, ¿cuál es otro tema? Las interferencias. Es un tema. Porque así como amplio es el espectro radial, amplios son los conflictos en su desepolimiento. Donde tenemos mayor inconveniente es en el tema fronterizo. Yo voy a estar en Dajabón en una primera reunión que tiene múltiples objetivos. El primero es certificar en la jurisdicción el tema de las interferencias. Es innegable que hay problemas. Y las interferencias y también el tema, Guido, de las emisoras haitianas que están avasallando las frecuencias de la República Dominicana y por ahí ocurre que personas que quieren escuchar la programación local no tienen acceso y se están haitianizando porque lo que le sale en su radio es emisora procedente de ahí. Yo te voy a garantizar que a posterior de la reunión voy a dar el informe oficial de la actitud institucional que va a tomar el Indotel respecto a las emisoras que, no tengo la menor duda, están interfiriendo las emisoras nuestras. Ahora, el Indotel va a acompañar esa acción con fortalecer el mensaje de la dominicanidad y los esfuerzos significativos para que todo el espectro radial de la frontera no sea interferido pero fortalecer la programación respecto de valores dominicanos. Excelente. Nuestra cultura, nuestra música, porque mire lo que ha pasado. Yo lo que creo es que nosotros históricamente y no quiero ingresar al territorio de la politiquería. Nosotros hemos sido tan laxos, tan blanditos, que hemos ido inobservando un fenómeno que no solo desde el punto de vista de las interferencias y la afectación al espectro dominicano, sino que también pienso yo que debe ser parte de una política general respecto a lo que en su momento Trujillo llamó dominicalización de la frontera, que la utilizó en otra dirección. No estoy justificando su acción, pero yo creo que una de las labores fundamentales del Indotel en este caso es fortalecer el mensaje de la dominicanidad en la frontera, además de resolver el problema de la interferencia. O sea, que esa acción de verdad que una vez se ponga en marcha, el pueblo debe estar bastante pendiente porque se trata de algo que viene de muchos años, de la queja de todas esas provincias, de esos comunitarios, porque realmente se ha traspasado los límites. Mire, pero Peguero, yo tengo testimonio de que no solo la interferencia llega a las provincias nuestras de la frontera, sino que han avanzado a muchos puntos del sur. Los técnicos nuestros me han mostrado las características de ese proceso de interferencia y nosotros vamos a tomar acciones. Se tienen las herramientas para limitarlo. con relación a esa misma parte de las interferencias que vemos, a veces escuchamos aquí en la misma ciudad de Santo Domingo, colocamos una emisora y de repente se entra otra y de repente tú no sabes cuál era la que tú estabas escuchando. Es que el espectro radial ha estado sometido a una cultura del desorden, del caos. Saturado. Porque además hay veces que la política actuada de forma incorrecta lo daña todo. en la cultura del espectro radial ese nivel de complicidad con políticos, militares, empresarios que siempre han tenido la sombra del poder ha contribuido con ese estado de locura en el espectro radial. Porque cuando tú haces una evaluación de muchas de ellas, fundamentalmente de las ilegales, tú encuentras una conexión entre el poder político de turno, de este gobierno del anterior, del anterior, del anterior o de un militar del anterior, del anterior, del anterior. Por ejemplo, nosotros en 30 días hemos cerrado ya cuatro emisoras. Te puedo dar el testimonio de dos que se cerraron en la provincia de Sanchez Ramírez bajo el alegato de que tenía conexiones con la campaña electoral. Bueno, la campaña electoral pasó y nosotros estamos en la disposición de hacer la cosa correctamente. Claro, si están ilegales tienen que salir porque tampoco eso altera también a las demás y también es una forma de evadir también porque cobran publicidad por su programación. Que ahí va. Hay tanta cultura de la ilegalidad que hasta anuncios le dan a emisoras que son ilegales y no es el caso del Indotel. Indotel, la publicidad que distribuye institucional solo se asigna a emisoras legales. ¿Qué está haciendo Indotel para contrarrestar el tema de la venta de chips de forma como yo digo al granel? Porque si tú vas por ejemplo aquí a la Duarte con París tú encuentras de distintas telefónicas y tú ves que esos números que probablemente hayan sido sacados con una cédula de cualquier persona se venden como pan caliente y cualquiera puede comprar una activación sin dar ninguna identificación. Voy a hacer una explicación eso es una distorsión del mercado que consiste en que las empresas concesionarias originalmente en muchas demarcaciones así fue el inicio a lo mejor encontraban ese tercero que tenía la capacidad de penetrar en demarcaciones donde por una razón u otra la calidad y la fortaleza del servicio de las prestadoras no ha llegado entonces ellos vinieron a cubrir una distorsión del mercado con tanta gravedad de que ellos no están organizados legalmente y creo yo que es el tema de mayor perturbación la calidad del servicio que proveen no es el mejor porque aquí hay una discusión y nunca olvidemos que el Indotel es una entidad que tiene que garantizar a los usuarios que los servicios que reciben tienen calidad y sobre todo las cosas trabajar porque existe una relación entre buena calidad y bajo costo hay que decirlo a mí no se me olvida de que a vez que tengo la oportunidad de venir a un programa como este a hacer una explicación institucional en el Indotel concurren actores en el consejo un viceministro de economía un representante de los usuarios otro del sector radial y otro de las cableras entonces esos elementos aunque tienen sus representantes en el consejo la garantía que tiene Indotel es ser un ente arbitral que priorice el interés de mucha gente por ejemplo nosotros hicimos un mapa de la conectividad ¿cuál es el problema de la conectividad? eso lo hicimos en coordinación con la Oficina Nacional de Estadística y el Ministerio de Economía hay una relación directa en el convencimiento y ese es el slogan de nosotros en el Indotel que es la tecnología al servicio de la gente y es que el concepto de brecha digital no es otra cosa que las dificultades que tienen los sectores socialmente de menor ingreso acceder a las herramientas tecnológicas y por vía de consecuencia la noción de conectividad te refleja pobreza desconexión mayor ingreso conectividad mira en el punto de mayor conectividad en todo el país la capital y el gran santo domingo los grandes centros urbanos con niveles de actividad económica rentable tienen un nivel de conectividad en la capital 29.5% sin embargo en Elías Piña 7% ¿cuál es el desafío del Indotel? nosotros reconocemos y aplaudimos que las prestadoras de servicio su eje fundamental es la actividad productiva eso es el sector privado y qué bueno mira la favorabilidad que tiene la economía dominicana el sector de las telecomunicaciones se expresa de la siguiente manera 38.000 empleos directos empleos de calidad buen salario eso es importante ahora 1.7 del PIB y cuando tú evalúas los últimos 15 años han ido de una inversión anual de 500 millones de dólares a 1.500 millones de dólares es una realidad ahora nosotros no le podemos exigir que si en vengan a ver no hay rentabilidad cualquiera de las empresas vaya e invierta ahora lo que tiene que hacer el Indotel es garantizar que en esas demarcaciones el espíritu social y la voluntad institucional del Indotel llegue ponte a pensar del niño que vive en Villa Jaragua que su papá es un agricultor y que no tiene los recursos necesarios para comprar una tablet o una computadora bueno la responsabilidad social de un organismo como Indotel es tocar las puertas de todos los sectores para que eso le llegue ¿cómo se hacía antes? Centro Tecnológico Comunitario en el Indotel y la gente todavía percibe existía una jurisdicción los Centros Tecnológicos Comunitarios pero en los gobiernos del PLD en el último fundamentalmente los CTC ¿cómo se llaman? se trasladaron a la presidencia y se generó el entendimiento de que parte de la política social estaban incorporados los CTC pero cuando tú te desenvuelve en todo el territorio nacional te das cuenta que hay muchas instalaciones de lo que fueron CTC abandonadas la gente dice ¿eso es de Indotel? no, no es de Indotel eso es de la política social nosotros anhelamos en el Indotel que esos CTC abandonados vuelvan mediante decretos donde nosotros para garantizar que ese niño de Villa Jaragua o el de Miches ¿verdad? o el de Huechío o el de la periferia del Gran Santo Domingo tenga la posibilidad de tener un centro de formación tecnológica ¿por qué? porque el mercado laboral dominicano cuando una persona tiene un nivel técnico en los entrenamientos tecnológicos tiene la garantía de ingresar automáticamente a la actividad productiva entonces el mercado laboral dominicano se ha transformado de tal manera que los mecanismos de formación como el Indotel son indispensables porque se representa una alternativa frente a un joven que no tiene ni los recursos y a lo mejor la voluntad de ingresar una carrera de largo trecho pero tienen en el mecanismo técnico un nivel rápido de entendimiento de aprendizaje de inteligencia para ser un ente productivo en eso estamos que les permite despegar yo recuerdo y me da mucha pena porque cuando voy a Constanza hay un tramo en tireo donde todavía quedan esas instalaciones que están abandonadas ojalá se puedan rescatar y ojalá se vuelva a ese propósito porque yo sé que por ahí que es donde más se necesita porque son personas que deberían en su entorno tener el desarrollo que se encuentra aquí concentrado en la ciudad de San Pedro te voy la información nosotros ya hemos solicitado formalmente al ejecutivo que las que están abandonadas no las regrese y tenemos la voluntad el presupuesto de adecuarlas y que sean centros de formación en San Pedro hay una que funciona perfectamente a mí me impactó mucho que estuve allá recientemente y en San Pedro le pregunté a varios de los jóvenes que asistían y había muchachos de la otra banda de la otra banda o sea mira la sed por el aprendizaje para la gente que dice que los jóvenes nuestros no tienen la intención de aprender de formarse no no lo que hay que crear es las condiciones para eso tú si estás tireo pero en todo el territorio nacional hay muchas instalaciones que en su momento fueron de un hotel que están abandonadas y estamos trabajando en la intención de que mediante el decreto no las devuelvan volviendo al tema de los chips y la venta ilegal me gustaría que abordes ese punto y perdona que insista porque yo recuerdo que se hizo una campaña donde se invitaba a la población a que cuando iba a iniciar todo un proceso donde tú dabas tu huella dactilar y donde incluso se hacía un escaneo facial lo que evitaba que por ejemplo a ti o a mí o cualquiera de nosotros una persona que simplemente conociera nuestra cédula iba y solicitara un chip y con ese chip solamente con el número hubo a personas amigos que yo conocí que fueron víctimas de que se llegaron incluso hasta a otorgar préstamos en la banca con mafiosos que se prestaban para eso por eso hay que transparentar los mecanismos desde el lindo hotel porque la creatividad delictiva es muy rápida y tú estás hablando del tema de los chips y como lo venden Wi-Fi cero le dicen ese es el nombre que utilizan pero la verdad es que el desafío de nosotros es llevarlo a su propia legalidad porque lo primero es que el nivel de rentabilidad es evidente en segundo lugar no pagan impuestos y por vía de consecuencia ellos surgen como resultado de una distorsión del mercado una necesidad una persona que puede vivir en un punto muy lejano o que no tiene poder adquisitivo compra una cantidad X a través de esos intermediarios sin la calidad entonces tú dices ah pero ¿qué me pasa por ejemplo que yo le compro a uno de ellos X cantidad y la calidad del internet no es buena eso es el resultado de esa distorsión del mercado ¿qué estamos haciendo nosotros en Indotel? convocando a todos los actores pretendiendo que se legalicen y a partir de esa legalidad generar un mayor nivel de exigencia en el cumplimiento y también busca la manera de aplicar alguna sanción mayor más que la suspensión de la licencia porque ocurre que la telefónica le ofrece a un revendedor la oportunidad de que pueda registrarlo pero ese revendedor le da un uso inadecuado entonces cuando ese revendedor enfrente consecuencias penales por los delitos que se cometan a raíz de la venta de chip que ellos han hecho eso se va a acabar a mí me gusta también sanciones pecuniarias porque cuando le duele el bolsillo y le afecta hay otro tipo de reacción totalmente Guido hace pocos días se estuvo en debate un tema de telemicro y el uso de las frecuencias de satel para la medición de los para la telemedición ¿cómo está ese proceso? ¿debe pagar telemicro? ¿es una frecuencia que se asignó? ¿cuál es la realidad? eso técnicamente está en el conocimiento del consejo del indotel y yo no quiero emitir ningún tipo de consideración porque yo soy presidente del indotel pero soy un voto en el consejo y el acuerdo que hemos hecho todos los miembros hay que recordarlos Alexis que representa el ministerio de economía a don Fausto Rosario Adames a don Juan Taveras Hernández y potencialmente un nuevo miembro porque doña Hilda Patricia ella concluyó su ciclo como titular en el indotel estamos a la espera de un nuevo miembro todos hemos pactado que los temas institucionales no los aireamos públicamente pero hay un plazo determinado para que se tome una decisión o se queda de manera indefinida hay un plazo y se puede conocer más o menos cuando sería hay un plazo perfecto lo que pasa es que decidimos eso desde el primer día los temas de aquí no los vamos a discutir fuera sobre todo las cosas porque tanto Fausto como Juan como yo hacemos vida pública entonces ¿cuándo podemos desdoblarlo? el institucional lo dejamos en esa demarcación si no fuera el presidente indotel te opino hace pocos días Adoco depositó una solicitud para que se devolviera las frecuencias del canal 7 y 21 indicando que esto es propiedad de un extranjero y como se trata de recursos estratégicos y como las frecuencias le pertenecen al estado para que sean devueltas porque hubo una operación que no fue aclarada y que el principal accionista es un extranjero de nacionalidad mexicana ¿qué tú puedes decir sobre eso? no puedo decir nada porque Adoco apoderó al consejo yo soy parte del consejo y como en la pregunta anterior tú puedes tener la garantía de que vamos a actuar eso está apoderado yo estoy estudiando el expediente junto a los miembros del consejo y vamos a actuar en consecuencia oye que nadie tenga la menor duda que nosotros vamos a tomar la decisión y sobre el proceso de venta porque se trata de uno de los bienes que fueron liquidados por Baníntere si se determina allí o ustedes si le corresponde a ustedes legalmente o si debe ir al TCA o no sé a dónde establecer si en la forma de traspaso de que en su momento obtuvo la mayor cantidad de cuotas siendo dominicano y simuló supuestamente una venta como dice el señor Julio César ¿se le aplicaría una sanción? ¿se puede buscar la manera de que todo eso quede anulado? a nosotros se nos apoderó de un recurso que tú defines en el interés de que el Indotel opine sobre la base de esos criterios puede un extranjero trastocar el lideramiento legal al respecto y nosotros vamos a tomar una decisión la vamos a tomar que nadie tenga la menor duda la vamos a tomar es bueno que eso se sepa con relación a lo que está sobre la mesa en cuanto al plano judicial y vinculado a Indotel hace pocos días se notificó a través de esta solicitud de medida de coerción donde ya este público conocimiento que Jochi Gómez y el mismo Hugo Vera se van a prisión preventiva por 18 meses y el señor Padovani en ese levantamiento que hizo el Ministerio Público se estableció que se había solicitado a Indotel un permiso para operar unas frecuencias con las que también se ha dicho que se utilizaban para esfiar a las personas pero que el Indotel no concedió el permiso pero que independientemente de eso la estaban utilizando ¿qué opinión te merece esa situación? Bueno el informe técnico se remitió antes de yo llegar a la Indotel porque fue frente a un requerimiento y debo hacer la explicación de la Contraloría General de la República que a su vez estaba haciendo una auditoría sobre el proceso el Indotel emitió un informe técnico estableciendo primero la inviabilidad porque fue el Intran que hizo la solicitud repito no fue un actor privado fue el Intran y a los efectos el Indotel le respondió y yo tengo la responsabilidad de tramitar eso frente a un requerimiento que se me ha hecho ya en el Ministerio Público y lo vamos a firmar la próxima semana reiterando las características del informe técnico inicial pongo sobre la mesa de que yo no era presidente del Indotel era distinguido y buen amigo Nelson Arroyo y compañero del partido también pero nosotros vamos a actuar eso es uno de los elementos fundamentales yo leí la pieza que trabajó el Ministerio Público y es evidente que en el proceso acusatorio implica el tema del uso ilegal de una frecuencia de Indotel con bastante precisión la acusación lo consigna y nosotros lo que tenemos que hacer es tramitar técnicamente ese informe a manos del Ministerio Público para cuando en un juicio se conozca el proceso de acusación se tenga la basamenta técnica pero es evidente que sí que se usaron se usó la frecuencia sin el consentimiento de las autoridades del Indotel de ese momento de ese momento y respetando la parte del rol que tú estás jugando ahora ¿pudieras emitir algún juicio de esta medida de acusación aplicada a Jochi Gómez Canaán y a Hugo Veras? ahí viene una decisión viene una decisión es tarea de esos abogados solicitar revisión y procurar todas las acciones de carácter jurídica para beneficio de su defendido pero ya es una decisión que está tomada y sobre el hecho de que de que se esté debatiendo quién tiene o no el control de los organismos de inteligencia de si fue una lucha de fuerza mira por principio la inteligencia del Estado tiene que estar en manos de las autoridades gubernamentales ningún particular en ningún país del mundo tiene acceso a la inteligencia del Estado ningún actor privado tiene acceso de la KGB ningún actor privado tiene acceso de la CIA del FBI no es posible y en sentido general del caso que tú no que se llegan hasta las últimas consecuencias yo he visto la acusación creo que tanto doña Miriam doña Jenny están haciendo su tarea su labor regularmente yo soy una persona que he tenido una vida muy activa e intensa y cuando no tenía una posición pública yo hacía mucho énfasis en los aspectos institucionales y fíjate que como una parte de ese informe recayó institucionalmente en Indotel no me quiero meter en ese tipo de acusación no por falta de carácter ni interés en este país no hay duda de eso lo que pasa es que como el Indotel es parte del proceso no quisiera meter ningún tipo de consideración no te puedo dejar ir porque se han suscitado en el país acontecimientos sociales importantes que ameritan conocer tu opinión porque siempre has estado abierto a ello las acciones que se están tomando con las deportaciones masivas de ilegales haitianos como tú la ves y que tú entiendes que se pudiera mejorar todo estado tiene derecho de establecer las líneas generales de su política migratoria yo lo que aspiro y espero que se hagan el marco del mayor protocolo posible que se respeten los derechos de los ciudadanos del hermano país y que nos cuidemos que en interés de cumplir con un mandato de la ley no violemos principios fundamentales en materia de derechos humanos porque hay una observación internacional al respecto que podría fortalecer en algunos sectores históricamente antagónicos a la república dominicana la idea de que la república dominicana es racista yo siempre pongo un ejemplo el político norteamericano que siendo presidente encabezó el mayor proceso de deportación en los Estados Unidos se llamó Barack Obama sin embargo Obama tenía tanto respeto por las reglas protocolares e institucionales que nadie pudo acusarlo de otra cosa vamos a actuar pero actuemos en el marco de la mayor rigurosidad y observación del proceso para que no nos acusen los organismos internacionales y cuál sería la solución porque hay sectores por ejemplo como la construcción como la mayoría de los que han fomentado parte de esa migración de los que explotan a esos haitianos violándole toda clase de derechos los que quieren ganar mucho más dinero porque han vendido en el imaginativo que el dominicano no quiere trabajar por eso no es barata para ellos explotar a ese haitiano y donde a veces hasta cuando le corresponde el pago son los que llaman a los piratas de migración para que vayan y los recojan robándole doblemente cuál pudiera ser una solución viable en este momento donde pues muchos sectores se ven confrontados lo primero es que respetar la ley en el 80-20 y en segundo lugar crear condiciones económicas para que ese trabajo históricamente mal pago cree mejores condiciones de ingreso y el ciudadano dominicano se siente en la comodidad en el confort de desarrollar ese tipo de tareas yo no estoy de acuerdo con la tesis de alguno de que ese tipo de trabajo no es propio de los dominicanos si tú le crees las condiciones lo hacen el dominicano que va afuera de la república dominicana se dedica a ese tipo de actividades y lo hace con responsabilidad con eficiencia pero no hay ahora está lleno de dominicanos que están trabajando de lleno en la construcción y no hay problema no hay ningún problema lleno lleno ahora ¿qué pasa? hay condiciones de ingresos salariales mucho mejor esa es la tarea de nosotros esa es la tarea bueno Guido agradecer tu tiempo a ti a ti también hay algo más que quieras comunicar a esta audiencia sobre los procesos de indotelo a finales de este mes octubre comenzamos la tarea intensa de la conectividad a los destacamentos del país creo que es una tarea importante porque en el país hasta la fecha solo 25% los destacamentos están conectados ¿y qué vamos a hacer con los policías que se ponen a ver tiktok que se ponen a ver youtube entonces no puede ser esto una distracción te lo digo porque el otro día pasé por la zona y me dio pena y vergüenza cuando se supone que el policía por lo menos debería estar en una actitud por lo menos de que en una posición de que por lo menos yo estoy vigilante y tú llegar y encontrar 15 policías chateando entre tiktok entonces tú decías pero ¿y esto? en el caso de nosotros hemos iniciado una tarea primero formativa del cabo del raso del oficial para generar conciencia en las destrezas tecnológicas pero en segundo lugar tenemos los mecanismos técnicos preventivos para que todo el proceso tecnológico solo se oriente a ser eficiente la labor no tomarse licencia para otras cosas que entretienen y no se corresponde con el interés de la inversión que va a ser indotente y que en determinadas horas del día o en su hora libre pudieran hacerlo porque uno no está en contra de eso ahora si usted es policía usted no va a ir a la zona colonial a usted patrullar mirando la pantalla de su celular por ejemplo así que gracias Guido gracias por concedernos felicidades por todo bueno de verdad que sí quisimos que fueras tú también parte de lo que es la nueva etapa de las exclusivas de José Peguero donde vamos a seguir con la misma esencia y sobre todo también pues cumpliendo con el ciclo evolutivo gracias de corazón al público comparta este contenido para que llegue mucho más personas y nos vemos en una próxima entrega bye bye gracias a todos los que nos vemos gracias a todos los que nos vemos Gracias.